Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros. Esta vez sí, he estado unos días con un poco de alergia y por eso me he ausentado, pero ya no me vais a perder de vista porque espero no tener más alergia. 10 como 50 años que no tenía alergia, o 40, no sé, mucho, tanto, tanto que no me acuerdo ni la última vez que tuve alergia. Bueno, os voy a hablar un poquitín de Egipto. No sé si parcelarlo, hacer píldoras que llaman en Sudamérica, porque si no puedo estar horas y horas hablando. Voy a ir comentando cosas. Mira, en Egipto hay diferentes etapas. Yo sé que a la inteligencia artificial al algoritmo no le gusta nada a Egipto porque por lo visto está sobresaturado de opiniones de Egipto. Son 3.300 años y 300 faraones. Vamos a ver por dónde empiezo yo. Pues hay un, ¿cómo se llama? Un escritor que es menatón o algo así egipcio que en la época toloméica le mandan que escriba sobre los que han sido los faraones de la historia egipcia. Hay diferentes referencias. De hecho, en la tabla de Bidós también hay uno de los faraones que hace una lista de los que han sido los faraones y los que no les gusta los quita. Es casi más interesante ver los que no aparecen que los que aparecen. Por supuesto, hay a Kenatón, a Menof y todo esto los ha quitado. Entonces, como esta... O sea, era como los herejes. Cuando es una tontería porque en Egipto se van a suceder... Hay como unas 100 deidades, ¿no? Pero Egipto es el Delta y el Valle. O sea, el Bajo y el Alto Egipto, ¿no? Entonces, pues lo mismo que se ha hecho política no es tan diferente. La política que se hace allí, que se hizo allí, como la que se ha hecho posteriormente. Como, por ejemplo, la Roma Oriental, cuando deciden unificar el cristianismo, ¿no? Para cohesionar ese imperio. Bueno, pues los egipcios también tenían como 100 dioses y entonces los faraones, que no se llamaban faraones en la época proto-histórica porque eso lo llaman realmente los judíos en la Biblia. Y entonces lo que deciden es, pues, decidirse por un dios, como por ejemplo en el Imporio Antiguo, Ká, ¿no? Entonces todos son obeliscos, todos son pirámides que están honrando a Ká, que es el dios Sol, ¿no? Y sin embargo, nos encontramos con... Después hay un imperio medio, después hay un imperio nuevo, nos encontramos otra época donde, digamos, se glorifica a Amón. Pero lo que... Siempre ha habido una grandísima lucha entre el poder político y el poder religioso, porque de alguna forma mutuamente se retroalimentan, ¿no? El poder religioso legitima barbaridades y el poder político permite que el poder religioso sobreviva, ¿no? Pero resulta que los sacerdotes llegaban a un momento que se hacían tan, tan poderosos que los mismos... que eran más poderosos que los propios faraones. Entonces muchas veces los cambios que vemos de, digamos, de protagonistas, de deidad y de también, pues, yo qué sé, de capital, ¿no? Porque en un momento dado la capital está en Menfi, en otra época está en Tebas, en otra época está en la época de Almarna, de la Revolución almarniense, pues está allí en Almarna, como se llame. Quiero decir que realmente estos son giros que dan del poder para intentar restarle poder a lo que son los... el poder religioso, los sacerdotes. Y entonces, lo que se ve como una herejía realmente es como un ejercicio que está haciendo el faraón frente a ese poder tan terrible que han adquirido el poder religioso, que ya es más importante que el poder político. Y, bueno, diciendo estas palabras, voy a ver si os lo cuento. Hay nueve subdivisiones que ya se hacen en época toloméica, se hizo también antes. A ver, hay una primera época que es, digamos, la época... Lo voy a ver porque quiero deciros los años que dura cada una. No voy a decir fecha, voy a decir... ¡Ay! Egipto dura aproximadamente 3.300 años, o sea, desde el cuarto milenio hasta el 30 años antes de Cristo, que es conquistado en Roma. Está el periodo, tengo que leerlo, protodinástico, que es el 3.300, que se ha dicho al inicial. Ellos dicen que son los dioses al principio. Después está... Es más antiguo a Sumer, pero le gana por poco también. Después está el imperio... O sea, los tinitas, que realmente es del 300, tengo que leerlo, son mis gatos que están corriendo por las noches, son como Dráculas. Pasan el día durmiendo y por la noche están en carrera. El periodo de tinitas que tiene 454 años. Después comienza el imperio antiguo porque realmente hay tres imperios, el antiguo, el medio y el nuevo, pero entre medio hay muchísimas cosas. El imperio antiguo va a durar 505 años. Va del 2686 al 2181. No os voy a decir la fecha porque si no es un rollo. Después sí os voy a decir lo que dura cada uno. Aquí tengo mi perro también que quiere que lo saque, ¿cierto? Aquí son todas reclamaciones a las 12 de la noche. El imperio antiguo, 505 años. Después el primer periodo intermedio, que es cuando toman poder los gnomos, que son como las provincias que se había hecho, que había hecho, ahora os lo contaré, un faraón que nombra un visir y entonces nombra también un catastro. Porque claro, todos los años se... Allí se crea la grimensura en Egipto. Todos los años se inunda. Tienen que saber lo que es tuyo, lo que es de lo otro, lo que es del Espíritu Santo. Se crea también una especie de hacienda fisco para recabar impuestos. En fin, todo eso lo crea un faraón en el periodo antiguo y por supuesto es el periodo de la construcción de las pirámides de que son las pirámides más famosas, más espectaculares. Pero lo que ocurre es que este faraón que os he dicho, que hace toda esa reforma administrativa, etcétera, y funcionarial, pues crea también 38 gnomos, que son como las provincias, están los nomarcas, que son como los gobernadores de esas provincias. En un principio esos gobernadores son familias del faraón o familias distinguidas de la zona, pero llega un momento en que se convierten en un linaje, se convierten como señores feudales, que el hijo mayor hereda al padre, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que además algunos, se pasan la vida luchando entre ellos, se fusionan con otros, se hacen más grandes, porque el nomarcas, el nomo de esas provincias, esas 38 provincias entre el valle y el, ¿cómo se llama?, y el delta, lo que intentaba es que fueran proporcionadas de tamaño y además de eso ponían la capital en un punto de tal manera que desde cualquier punto de esa provincia podía llegar en un día a la capital, podía, digamos, gestionar lo que fuera. Pero eso lleva un momento en que después del Imperio Antiguo, pues se convierte como señores feudales, que el faraón ya no tiene ningún poder, son ellos los que mandan. Entonces está el primer periodo intermedio que dura 141 años, es que estoy viendo lo que dura cada uno. Después está el Imperio Medio que dura 254. Lo que me ha sorprendido muchísimo es que realmente al principio yo iba perdida con los faraones, con las dinastías, ¿no? Pero realmente el Imperio Antiguo hay hasta 5, la sexta, el Imperio Nuevo son 18, 19 y 20, o sea, realmente las dinastías significativas e importantes, no son tantas, porque hay muchísimas dinastías de faraones entre medio que son gente que se erigen a sí misma faraón y hay diferentes faraones luchando entre ellas por decir que ellos son el faraón y otra época en que hay faraones. Hay invasiones que son las de los Ixos, que se supone que son judíos, se supone, no se puede demostrar, obviamente, porque esto hace 5.000 años, la cosa es un poco chunga. Entonces está, si no, 5, 4 y pico, y entonces es difícil de demostrar. Estos Ixos se corresponden con el Éxodo, con la historia de José, etc. Y ellos también tuvieron sus faraones, los suyos, pero que los egipcios los detectaban. De hecho, cuando Alejandro Magno conquista Egipto, es como que se sienten felices porque lo han liberado de una serie de invasiones orientales. Porque después de los Ixos, ahí está el Imperio Nuevo, y después del Imperio Nuevo, os he dicho que era de las 18 a las 20, que son muy famosos porque está Tutangamón, el Quintut, está Ramsés, Seti, etc. Que la Biblia nos habla muchísimo de ello. Pues después de esta subdivisión, que es lo que estaba yo diciendo, pues vienen una serie de invasiones, a Siria, a Quiménides, después los Tolobeos, después Roma, en fin. Pero cuando llega Alejandro en el 330, me parece que lo conquista Egipto, pues se sienten totalmente liberados porque han conseguido expulsar a los... Yo pensé que a los griegos que estaban enfrente les parecían vecinos y a los otros les parecían invasores a los orientales, los expulsan. Pues que los Ixos, al principio hay buena armonía y después los egipcios también los expulsan porque los ven unos invasores. Y después tienen también muchísimos problemas, algunas veces, porque esto provoca también guerras civiles, como cuando se cambia de edad. Porque muchos egipcios hacían negocios con los Ixos y los Ixos se habían, no sé, me parece que son 234 años, son muchos años allí, segundo periodo intermedio. Bueno, y después voy a continuar, llega el periodo nuevo, que son 483 años, que os he dicho que es el mega famosísimo, el más popular de todos, porque Lord Carnival le financia a Howard Carter la búsqueda en Egipto de tumbas y encuentra hace aproximadamente 101 años, en 1922, encuentra la tumba de Tutankamón que la consiguieron encontrar porque resulta que tuvo un derrumbe y estaba debajo de vivienda. Entonces, pues, como que los ladrones de tumbas en Egipto, que es el de los oficios más antiguos del mundo, pues no lo encontraron porque estaba totalmente camuflada, por decirlo de alguna forma. Bueno, ¿qué más tengo yo que deciros? Pues que está el Imperio Nuevo, que son 483 años, que luego os lo contaré, y está el tercer imperio intermedio, no, el tercer periodo intermedio, que son 726 años, que son las invasiones a Siria, a Keménides, etc. A Keménides son los perses. Hay una serie de invasiones. Porque, os voy a decir una cosa, mira, Egipto estaba, la parte de arriba tenía a la izquierda del Sáhara, a los libios. Estoy hablando del Imperio Antiguo, ¿no? Arriba también, eso a la izquierda, en el oeste. Al este, al norte, al oeste, tenían los cananeos, de Canaán. Después tenían al sur, tenían los nubios. Y bueno, entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que ellos tenían una frontera, se van expandeando, van creciendo, y tienen que tener cuidado porque en cuanto, digamos, el enemigo, después, posteriormente, van a estar los hititas, los mitani, los, en fin, Asirio, etc. Van a predominar, a lo largo de 3.000 años, predominan diferentes coyunturas, diferentes imperios, ¿no? Pero ellos tenían que ser cuidadosos. Porque cuando, por ejemplo, está Akenato, Tutankamón, etc., etc., pues ellos huelen los enemigos, huelen los hititas, etc., que hay ahí un vacío de poder, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Pues que aprovechan e invaden, invaden el delta o invaden lo que pillan, porque son, digamos, competencia, por decirlo de alguna forma, o son gente que a lo mejor está pagando un vasallaje a Egipto, y entonces, lo que cuando, o son simplemente imperios que están creciendo, expandiéndose, y cuando ven que hay un vacío de poder, pues dicen, ¡ah! Este sitio está muy interesante para nosotros, y luchan por anexarlos. Obviamente, hay veces que pueden y hay veces que no, porque se me ha olvidado contaros que después del Imperio Nuevo, ese periodo intermedio, lo que llegan son los, ¿cómo se dice?, las invasiones de los pueblos del mar, que se habían cargado a, ¿cómo se llama?, a la cultura cretense-eminoica, habían arrasado Micenas, en fin, por donde pasaban, era como el caballo de Atila, no volvía a crecer nada, pero Egipto fue de los pocos que pudo aguantarlo, pero claro, lo debilitó muchísimo, porque los otros eran muy agresivos, ni se saben bien lo que eran las invasiones de los pueblos del mar, se supone que había habido un cambio, porque ya sabéis que lo que nosotros decimos ahora, cambio climático y todas estas cosas, pues en otra época, donde la gente tiene una economía de supervivencia, ahora también, afecta, pues a lo mejor supone varias hambrunas y eso pone muy nervioso a todo el mundo, entonces pues se tiran a lo que sea, entonces fueron los pueblos del mar, después los asirios y después los acaménidas y por último llegó Alejandro y entonces los egipcios lo coronaron el faraón porque lo vieron como un liberador, pero claro, Alejandro murió jovencísimo, con 30 y pocos años y entonces lo que hizo fue quedarse, se repartieron entre los generales, entre los colaboradores de Alejandro se repartieron las diferentes tierras que eran muchas y Ptolomeo pues le tocó esta tierra y descendiente de Ptolomeo pues estaba Cleopatra, etcétera, etcétera, hasta el año 30 donde Marco Antonio y Cleopatra se suicidan, o eso lo dicen por lo menos con la picadura de una cobra, no sabemos si es verdad o no o es una leyenda, pero el hecho real es que Cleopatra había tenido un hijo con César, Cesarión, y después tuvo dos hijos con Marco Antonio y bueno, en fin, eso es otra historia, a veces os cuento un poquito el Imperio Antiguo, un poquito, o sea, cuando llega media hora paro y después otro día os cuento otra píldora, bueno, en este tema lo que pasa es que os voy a contar hoy que es el Imperio Antiguo que va de 2686 a 2181, tengo que de vez en cuando mirar la chuleta, que en este tema se ve el nacimiento del ejército faraónico, os voy a hablar también de Soser y de Soser muchas veces se escribe con Z y otras veces lo veo representado gráficamente con Dioser, de J.O.S.E.R. entonces, no sé, porque cada maestrillo tiene su librillo, aquí cada uno que habla de Egipto digamos, pone la carne en el asador en un punto o en otro, yo espero hacerlo bien, bueno, os voy a hablar también de la tercera dinastía y de las grandes pirámides de Isas famosas de Keops, Kefren y Miquelino y bueno, el egipto faraónico como os he dicho abarca 3.330 años y se extiende desde el cuarto milenio hasta el año 30 antes de nuestra era, de nuestra era cristiana. La cultura egipcia tiene peculiaridades artísticas, la forma de enterrar a sus muertos, tiene peculiaridades, la manera de escribir, yo que sé, tiene peculiaridades artísticas. Es que estoy cerca de los libros, estas cositas me están pasando últimamente más de la cuenta, creo que voy a deshacerme de libros, voy a los bancos, los dejo y entonces pues la gente me están ganando de hacerle fotos. Bueno, Herodoto de Licarnaso escribe sobre en el siglo V antes de Cristo es un enamorado totalmente egipto y dice que Egipto es un don del Nilo el Nilo tiene unas peculiaridades que son únicas que explican por qué la excepcionalidad de esa cultura porque se da allí. Realmente lo que pasa es que el Nilo lo que hace es que cohesiona digamos todo ese trayecto. Os voy a decir una cosa, el Nilo hay una trayectoria, es el segundo río más largo del mundo, el primero es el Amazonas, of course, pero el Nilo tiene digamos desde su nacimiento hasta la desembocadura del Mediterráneo en Alejandria fundada por Alejandro tiene 6.000 kilómetros. El Nilo nace en la zona eritrea de Etiopía por el Tanganyika y entonces arrastra por la zona alta de Etiopía arrastra todo una digamos tiene como una tierra sucia es fruto de los monzones de esa zona entonces arrastra están los dos ramales que he dicho el Nilo rojo hoy el Nilo rojo el Nilo blanco y el Nilo azul y digamos todas estas lluvias torrenciales hacen que el Nilo sus crecidas sean en verano ellos tenían el Nilómetro y entonces a partir del Nilómetro podían decir podían prever cómo iban a ser las cosechas bueno es qué puedo deciros del Nilo mirad mis gafas está para el plan Renove bueno que es el segundo río más largo del mundo nace en el sudeste de África y tiene 6.000 kilómetros lo que pasa es que el Nilo el Nilo digamos del Egipto que conocemos que Egipto se fue expandiendo por la la primera catarata era Swan y después se fue expandiendo por las cataratas el Nilo que conocemos tiene aproximadamente 1.000 kilómetros entonces ellos no necesitaban carreteras porque hay una corriente digamos de desembocar el Nilo hacia el mar y cuando querían ir digamos contra corriente lo que hacían es que o bien ponían la vela o bien tenían animales en la orilla que tiraban del barco ellos eran a pesar de no tener madera porque ellos importaban los cedros del Líbano son unos maravillosos carpinteros ellos montaban y desmontaban los barcos porque después hubo muchos como se dice faragones que potenciaron el comercio en el mar rojo bueno sigamos el Nilo que conocemos tiene aproximadamente 1.000 kilómetros hasta desembocar en el de las tierras altas que es la zona de la nubia las tierras bajas que son el delta yo he estado en Egipto y estuve bastantes días y lo que sí que noté es que conforme van bajando se van creciendo la piel pero a mí me gustó más la gente que estaba por la orilla yo que sé los niños que juegan con pelotas de estas con plástico que les meten mucho papel no sé me gustó más que la capital Cairo me pareció inquietante bueno espero que no me oiga ningún egipcio pero me gustan más los pueblos bueno pasa por las tierras altas de Etiopía que están sometidas a los monzones que os he dicho que se dan en esta zona por el Índico por lo que las lluvias a comienzos de la primavera hay unas lluvias torrenciales que posibilitan que el verano sean las crecidas esas lluvias torrenciales tienen un detritus arrastrado el limo que eso es lo que fertiliza la tierra o sea los egipcios no tenían que poner la tierra a descansar porque todos los años digamos el río le aportaba una cantidad de riqueza de sustratos minerales que hacían que esas tierras se pudieran cultivar cada año o sea era como una bendición el poco tiempo esa crecida del río del macizo etíope crece durante julio agosto septiembre y alcanza el valle del nilo ahora con la presa de Asom ya no es así pero es que los etíopes se acaban de hacer una presa que no sé si la han inaugurado y los egipcios están muy nerviosos claro la presa de Asom yo he estado también una semana y es como un mar es que gigantesca que además cubrió muchísimas piezas bueno hay muchísimos fuertes hay muchísimas talas claro porque para tener controlado o sea eran como medidas disuasorias y aparte de todo porque la zona de la nubia lo mismo que la península de Sinaí tenían y tienen turquesas pues en la zona de la nubia tenían oro tenían yo que sé montones de cosas y después de la nubia en la parte de abajo aunque la nubia hacían de mercenario en el ejército ejército y tenían fama los arqueros nubia porque eran muy prestos tenían muy buena puntería tenían fama de ser muy buenos porque es un virtuosismo el tener buena puntería pasa también con los que disparan con esos rifles tan particulares bueno entonces ellos sabían con con cuál iba a ser la previsión del agua bueno el lilo cuando se inunda se cubre de barro y esta agua arrastra las lluvias torrenciales que proporcionan agua y un barro de limo que fertiliza las cosechas con lo cual no tienen que como el fenómeno se repite cada año pues porque recibe tierra nueva en vez de descansar las tierras como os he dicho antes pueden tener una producción continuada la crecida no es destructiva las inundaciones se producen en la misma fecha siempre con lo que se puede predecir de alguna forma hasta en los nilómetros cuando va a tener lugar y empiezan a contar con medidores que se llaman nilómetros como os he dicho que están ubicados en el curso alto del río que cuando comienza a crecer les muestra al ejercicio cuál va a ser el alcance de la inundación de la extensión máxima y con el paso del tiempo los egipcios vuelven a aventurar en función del caudal pueden saber cuál va a ser la cosecha porque ellos pueden adelantarse a lo que va a ser con lo cual plantan más o plantan menos fijaros que adelantados para la época y no tenían satélite bueno estoy yo haciendo chistes malos los egipcios pueden prever cómo va a ser la cosecha en función de la crecida y desbordamiento inicial antes de sembrar ya saben cuándo van a cosechar y saben al año siguiente cómo va a ser la crecida la temporada yo eso sí que no lo entiendo que supieran ese año cómo iba a ser la crecida sí pero que supieran el año siguiente cómo va a ser por no ser estas cualidades ya me están mandando ya me están mandando publicidad y ya me están escribiendo estas cualidades le otorgan a los egipcios ventajas sobre el resto de civilizaciones claro le pasaba como a Sumer estaban muchísimos años en luz porque estamos hablando o sea Egipto se ha iniciado en el periodo calcolítico y estamos hablando de la edad de cobre que realmente cuando llega el primer milenio pasa a ser edad de hierro pero ya digamos hay otras coyunturas alrededor y Egipto deja de ser tan importante bueno el Nilo no solamente proporciona agua corriente todo el año el Nilo se me megan los pelos me los corto con la tijera del pescado y se me meten los pelos en los ojos bueno el Nilo no solamente proporciona agua están haciendo ahora mismo otro cauce al Nilo ¿para qué? porque es que el desierto llega al Nilo y de pronto todo es verde y están haciendo un cauce paralelo en este momento y un cambio de capital también a otra capital porque es que no se puede circular no se puede vivir en el Cairo bueno el Nilo es una arteria perfecta de comunicación como os he dicho que cohesiona toda una zona la corriente bajo de los nubios estaba el país de Put que la iba a decir la reina sí bueno sí la faraona Hatshatsup hizo intercambios con ellos casi todos los faraones intentan hacer intercambios comerciales que sean ventajosos y mandan expediciones etc pero este de Hatshatsup además fue como se dice impresa en la pared impresa me refiero como si fueran viñetas como si fuera un cómic ¿no? y bueno no se sabe a ver si es Eritrea Etiopía porque el oro incienso y la mirra por lo menos el incienso y la mirra Yemen era muy rico que estaba muy muy cerquita de lo que es el cuerno de África y que yo estaba allí y me traje incienso y mirra esos son unos árboles etc y no se sabe si cuando se habla del país de Put se habla le hicieron análisis ¿cómo se dice? genético a los monos que trajeron de Put que me parecen que a mandriles y lo que hacían los egipcios para que no le pegaran bocados es que les quitaban los colmillos que eso lo hacen también ahora digamos los que trafican con animales ¿no? en general para que no sean tan agresivos les quitan los colmillos ¿no? pues se le hicieron y entonces me parece que salían de Eritrea que eran de genéticamente estos babuinos eran de Eritrea pero no se sabe si el país de Put era una zona más que un espacio específico era toda una zona porque de las cosas que describen los egipcios eran muy meticulosos haciendo inventarios y de las cosas que describen trajeron pieles de ¿cómo se llama? de pantera de leopardo de gueparto también y todas estas cosas trajeron oro y trajeron también árbol de mirra en macetones y lo hicieron en barco y lo hizo además un visir o un emir no sé una persona de confianza de Hatshepsut y bueno está todo representado en la tumba de ella bueno sigamos a los 30 minutos corto y otro día sigo porque no quiero tampoco saturaros en la corriente de zona norte permite cargar los barcos bueno esto permitía un tráfico tremendo y desplazar sin gran esfuerzo y si decía quería hacer lo contrario el camino de inversa bien poner la vela o mediante la atracción animal que desde la orilla tiran los barcos hacia el sur Egipto es un reino que no necesita carreteras porque posee las aguas del Nilo que lo cohesionan como lo he dicho hay muchísimas pescas hay muchísimas aves que conforme digamos la zona se fue haciendo más caliente se fue perdiendo pero ellos van a tener montones de descripciones de como pescan como cazanaves de esos cañaverales esas aves acuáticas que prosperan en los cañaverales del Nilo y también crece muchísimo papiro que es donde los egipcios escriben son el soporte principal soporte de la escritura en Egipto pues ya sabéis que ellos tienen los jeroglíficos pero después tienen una escritura que es demótica que es como para ir más por casa y ahí es donde digamos los funcionarios escribían etc que es como más abstracta con todas esas ventajas no es de extrañar que esta civilización del Nilo genera una cultura superior al de Reyes este es mi perro y es un reino brillantísimo desde el cuarto milenio antes de Cristo hasta el siglo I antes de nuestra era el nacimiento de Egipto faraónico los inicios de Egipto son de época calcolítica como os he comentado de finales del Neolítico y finales del cuarto milenio antes de Cristo claro y termina en el 30 con el suicidio de Marco Antonio Cleopatra y hay una primera etapa del periodo protodinástico que es en el 3300 después está el Tinita que os he dicho del 3150 al 2000 no sé qué tengo que leerlo 686 pero no me ha hecho todas las fechas y después está el Imperio Antiguo que es de 2686 a 2181 y bueno comienza con la época protodinástica que es bastante larga del 3300 y el Egipto está empezando a construirse y termina con el Imperio Antiguo que dura 500 años en el tercer milenio las cronologías realmente pues son aproximadas qué queréis que os diga y mucha información que tenemos también es aproximada se supone a partir de es como si tienes una frase que tiene el sujeto y el complemento y te falta el verbo bueno pues vale nos aproximamos las cronologías afortunadamente como los adelantos tomográficos etcétera etcétera van a más genéticos han ido a más pues cada vez vamos sabiendo más incluso los vestigios que se tenían con anterioridad las cronologías son todas aproximadas del Imperio Antiguo y Medio paralela a esta organización a este orden cronológico los ejércitos también confeccionaban su propia historia después de ser conquistado Egipto por los talameos como os he dicho hay un sacerdote egipcio que se llama Manetón a los cual los griegos le encargan que por favor digamos haga un currículum de lo que ha sido currículum no como se llama una historia de lo que ha sido todos los faraones en Egipto y lo hace entonces él pone 31 los divide en 31 dinastías obviamente no sé se le quedaría gente en el tintero supongo pero es bastante lo mismo que la lista de Abydos es bastante interesante porque hay de muchos de ellos se tiene poca información si no fuera por la lista de Abydos y lo que hace Manetón pues no sabríamos muchas cosas bueno todavía se usa esa organización de 31 dinastías y es un encargo realmente de los faraones griegos las primeras dinastías son de reyes y luego se sucede el resto hasta llegar hasta la 31 dinastía de los Ptolomeos y Cleopatra el imperio antiguo abarca desde la tercera a la sexta dinastía que es del que os voy a hablar el próximo día bueno espero que os haya gustado y hasta mañana bye bye